Y bueno, tenemos un nuevo video en el canal. En este video te voy a comentar cómo puedes ganarte 20 dólares por hacer unos simples pasos y también cómo puedes ganar 20 dólares por cada referido que vos mismo refieras y también haga los mismos pasos que te voy a comentar en este video. ¿Estás interesado? Bueno, quédate que te voy a comentar cómo tenés que hacerlo. Pero si te vas a quedar a ver el video, suscríbete, activá la campanita, así YouTube te avisa cuando suba un nuevo video de este estilo que sé que a vos te interesan. La plataforma se llama Zumex. Zumex.com es un exchange. Sacaron una campaña de referidos hace unos días, ahora estamos en julio, y sacaron esta campaña que dice ganá 40 dólares en efectivo con tu amigo. ¿Qué quiere decir esto? Que si vos te registrás en Zumex con mi link de referido y haces los pasos que te digo en este video, tanto yo que te refería a vos, como vos que sos mi referido, vamos a ganar 20 dólares cada uno. Y obviamente, una vez vos registrado y habiendo hecho esto, vas a poder referir a más personas para que hagan lo mismo. Te quedaron de entrada que hay que hacer una inversión de solamente 20 dólares, aunque yo recomiendo 30, y bueno, ahora te voy a mostrar cómo se hace el registro, cómo fundear el exchange y cómo hacer el requisito indispensable que nos pide la plataforma. Le damos un poquito acá abajo, este link también te voy a dejar en la descripción, para que vos puedas entrar al link y poder ver de cómo va la promoción, pero yo te lo voy a explicar ahora en este video. Siempre que invite a su amigo a Zumex, con éxito, recibirá 20 dólares, y su amigo también va a recibir 20 dólares. Hay que tener en cuenta que esto es cash, es decir, en USDT vamos a cobrar esta promoción, ¿ok? Totalmente retirable. Los requisitos son cumplir con un volumen de depósito de 20 dólares o más, es decir, depositar 20 dólares o más en alguna criptomoneda, y tener un volumen de negociación de 20 o más. ¿Qué quiere decir esto? Hacer trading por un valor de 20 o más hasta el 31 de julio, con hacer una sola operación de 20 dólares, alcanza y sobra. Quédate tranquilo que en el video te voy a comentar cómo se hace. Acá nos dice los detalles de la campaña de referidos, hay que inscribirse en un formulario de Google, que te voy a comentar cómo se hace eso, iniciar sesión, compartir el enlace de referido, y tus amigos tienen que registrarse con tu link de referencia, para que vos puedas aplicar a los 20, y tu amigo también puede aplicar a los 20, ¿ok? Ese amigo tiene que depositar al menos 20 USDT en un activo, es decir, en cualquier criptomoneda, o más, en Zumex, y tiene que operar al menos 20 dólares o más en ese activo durante el periodo del evento. Esto, como te dije anteriormente, hay que hacer un trade de un valor de 20 dólares o más, y listo. Yo te voy a comentar cómo hacerlo. Y vas a recibir el dinero. Una vez que sus amigos cumpliten los requisitos y sean aprobados por el equipo antifraude, tanto usted como sus amigos sean recompensados con 20 USDT. No hay límite de recompensas, así que invita a tantos amigos como puedas para ganar en grande. Hay que tener en cuenta, para la gente que hace muchas cuentas desde su celular, esto no va a aplicar para vos, porque supuestamente tienen un equipo antifraude, que van a detectar estos movimientos ilegales, así que ten en cuenta eso por las dudas, cuídate un poco de eso. Términos y condiciones serán elegir los usuarios que completen el formulario de Google y cumplan con los requisitos. La bonificación se cargará en la cuenta del solicitante dentro de las dos semanas posteriores a la finalización de la campaña. La campaña finaliza el 31 de julio. Hasta el 16 de agosto tienen ellos tiempo de pagarte a vos estos bonos que vos hagas por tus referidos. Los usuarios tienen prohibido participar utilizando múltiples cuentas, así que no hagas esto. Si se detecta algún usuario que hace esto, será desqualificado y no se otorgarán todas las recompensas. O sea, si vos haces esto, tanto vos como tus referidos corren el riesgo de que no cobren ninguno los bonos de 20 USDT. Y la campaña está solo en países de área ingresa. Yo consulté en el Telegram de Sumex, cuyo link te voy a dejar en la descripción para que puedas consultar. Me dijeron que tanto para Latinoamérica como para Argentina específicamente, está habilitada esta promoción. Así que quede tranquilo que aunque cada día quede solo para países de área ingresa, quede tranquilo que vas a poder aplicar para hacer esto sin ningún problema. Yo te voy a dejar mi link de referido por si querés ayudar al canal. Aparte de que vos quieras ganar 20 dólares, te lo dejo en la descripción para que te puedas crear la cuenta en Sumex. Te va a aparecer una ventana igual a esta. Apretas en Get Started. Acá te va a aparecer la ventana para crear tu cuenta. Acá aparece con el celular y contraseña. Y acá te va a aparecer el código referido. Registrate con el email, ¿ok? Estás ahí y ahí te va a aparecer para colocar un email y una contraseña. Y bueno, el código referido queda automáticamente puesto. Aceptar los términos y condiciones y te registrás. Te va a pedir confirmar tu correo electrónico y ya con eso es suficiente para crearte la cuenta. Yo por las dos voy a hacer el CAIC. Aunque dicen que supuestamente no hace falta hacerlo, yo lo voy a hacer por las dudas para estar más tranquilo. Vamos a ir acá a la personita. Acá arriba. Estoy en la computadora. Pueden hacerlo en el celular sin ningún problema. Account Security. CAIC Verification. Cliqueamos. Aparece que no está verificado. Colocamos en Certification. Apretamos acá Increase Limit. Y acá, bueno, nos va a pedir foto del documento frente y dorso. Y también una selfie, una verificación de rostro. Y en este caso, bueno, si no tienen una webcam, pueden hacerlo desde el celular, desde el navegador del celular. O inclusive desde la aplicación de ZoomX, ¿ok? Pero yo en este caso lo estoy haciendo desde la compu. Porque tengo una cámara web y me parece más sencillo. Coloco acá ID Card. Argentina, obviamente. Y acá me va a dejar cargar tanto foto del frente como del dorso desde la compu. Ahí ya cargué las fotos. Coloco en Next. Y acá me va a pedir, bueno, una verificación de identidad. Y listo, una vez que ya hice esto, la verificación facial. Hay que esperar unos minutos para que termine la verificación. Y ya con eso estaría listo. Y un minuto después, verificación completada. Ya está. Luego de esto, volvemos al menú principal. Acá me va a aparecer otra vez el icono del programa de referidos. Lo voy a cerrar. Voy a tener que depositar dinero. Voy a ir acá arriba, le dice Assets. Cliqueo. ZoomX solamente deja depositar estas 5 criptos. Bitcoin, USDT, Ethereum, EOS o Ripple. Yo en mi caso voy a fondear USDT. Ustedes si quieren pueden fondear Ripple o EOS. Que tienen comisiones baratas para poder enviar criptos. Voy a ir a mi cuenta de Binance. Ya la tengo abierta. Voy a ir a Billetera Spot. Le damos acá a Deposit. Acá al costado. Podemos enviar tanto por la red de Ethereum como por la red TRC20. La red de Tron. Así que yo voy a cliquear TRC20. Acá coloco en Click Here to Unlock Address. Ya me quería mi dirección de USDT en ZoomX. Acá tengo 30 USDT, los cuales voy a mandar a Zumex. Voy a colocar en Retirar. Voy a Zumex y copio esta dirección de TRC20. La voy a pegar acá en Binance. Selecciono Red TRC20. Coloco en Máximo. Y acá vemos que me va a cobrar 0,8 USDT de comisión por enviar. Coloco en Retirar y envío. Increíblemente tardaron como 10 minutos casi en que me lleguen los USDT. Así que sean pacientes. Aún por TRC20 que debería ser más rápido. Pero bueno. Ya tengo acá los 29,20. Y aclaro que deposité más de los 20 que me pide la promo por las dudas. Porque a mí me encanta ser muy conservador. Y porque también hay que tener en cuenta que este dinero hay que dejarlo hasta cobrar el bono. Por lo menos. Hasta el 15 de Agosto. Hoy es 12. Así que hay que dejar este dinero un mes. Por lo menos acá en ZoomX. Ya con el dinero en mi cuenta. Lo que voy a hacer ahora es ir a el botón que dice Trade USDT Perpetual. Y bien. Una vez acá. Estamos en Futuros. Lo que vamos a hacer es hacer un trade. Hacer una operación y que dure un minuto solamente. Y cerrarla. Acá tenemos el par BTC USDT. Y no voy a usar este par. Porque mira. Si voy acá a Market. Voy a primero bajar el apalancamiento a 1. Si coloco en el máximo que tengo. Solamente me va a tomar una orden por 19,85 USDT. Yo tengo 29,20. Hay que tener en cuenta que solamente deja tomar órdenes de 0,001 BTC en adelante. ¿Ok? Entonces. Si hago esta operación. No estaría llegando al volumen de 20 dólares o más en alguna cripto. Entonces. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Voy a elegir otro par. Voy a elegir DOT USDT. A ver. Coloco en Market. Bajo el apalancamiento. A 1X. Ambos. Y en DOT sí. Me deja colocar casi el total de lo que tengo. En este caso voy a hacer un long. Voy a hacer long o short. Lo que ustedes quieran. Porque dura un minuto la operación. Y no tenemos apalancamiento. Así que no vamos a perder casi nada. Yo voy a colocar un long. Confirmo. Y acá ya tengo la orden abierta. Voy a esperar un tiempito. Son 15.03. Voy a esperar un minuto. Dos minutos. Y ya voy a cerrar la operación. Bien. Pasaron dos minutos. Voy a apretar acá. Donde dice Market. Para cerrar la operación. Acá coloco obviamente el máximo. Y confirmo. Y ahí está. Ya terminé de hacer la operación. Duró dos minutos. Y listo ya. Con eso. Alcanza y sobra para cumplir este requisito. Que dice. Tradear al menos 20 dólares. Durante el periodo del evento. Una vez que ya hicimos este trade. Que ya lo cerramos. Hay que hacer este paso. De la promoción. Que dice. Registrarte en el formulario de Google. Para completar esto de la campaña de referidos. Les voy a dejar el link del formulario. En la descripción del video. Para que puedan acceder directamente. Y acá quédense tranquilos. Que solamente hay que. Colocar tu ID. Para que ellos corroboren. Que efectivamente. Tu cuenta hizo los pasos que hay que hacer. Para la promoción. Y ya con eso está. ¿Ok? ¿Dónde sacamos nuestro ID? La personita. Clickeamos ahí. Y acá aparece UID. Perdón. No es ID. Es UID. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 numeritos. Los clickeamos. Los pegamos acá. En tu respuesta. Y colocamos en enviar. Y listo. Acá dice. Se registró tu respuesta. Ya con esto. Te lo animamos a hacer todos los pasos. Para poder aplicar al bono. De 20 USDT. Totalmente retirables. Si vos querés referir. Vas a ir acá. A la personita otra vez. Vas a clicar en. Referral Program. Y acá. Tenés tu propio link de referido. Así que chicos. Con esto. Me despido. Espero que les guste. Espero que les sirva. Comentenme. Si van a hacer esta promoción de referido de Zumex. Si no lo vas a hacer. Comentamelo. Esperemos cobrar. Esperemos que. Esto es muy parecido a Bitcam. Que tenés este video acá. Algo similar. De hacer un trade. Esperemos cobrar. Así que. Espero que les guste. Espero que les sirva. Acuérdense de suscribirse al canal. Y activar la campanita. Para que YouTube les avise. Cuando subo un nuevo video. Les dejo mi Instagram. Para que me puedan seguir. Y te recuerdo. Que hay un sorteo. Por 50 dólares. Como llamamos a los 3.000 seguidores. Así que. Seguidme. También te dejo el link del grupo de Telegram. Para que te puedas unir. Mi nombre es Manuel Sebastián. Y nos vemos en el siguiente video. Chau chau.